¿Deseas que las demás personas no sepan si estás activo o no? Pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces, en esta ocasión vamos a aprender a cómo desactivar el estado activo en Instagram. Listo, vamos a dirigirnos entonces a la aplicación como tal. Una vez aquí en el perfil general, nos vamos a ir a la parte superior derecha, en donde tenemos dos íconos. Entonces vamos a presionar las tres líneas. Listo, ahora vamos a presionar la primera opción, es decir, configuración. Muy bien, una vez aquí, vamos a dirigirnos a donde nos menciona privacidad. Entonces vamos a ir ahora a donde dice estado de actividad. Y aquí ya nos dice, muestra cuándo fue la última vez que estuviste activo o si estás activo en este momento en Instagram. Si eliges no mostrar tu estado activo, no podrás ver el estado activo de los demás. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener así, tal cual, muestra tu estado activo y va a estar de color azul. Entonces, aquí pues tú puedes elegir, por ejemplo, si deseas mostrar tu estado activo al público o a su vez a solamente cuentas que sigues o a las cuentas que enviaste mensajes. Entonces, para desactivar simplemente lo que tenemos que hacer es volver a presionar el botón y listo. Así de fácil y sencillo vamos a ocultar nuestro estado activo. Eso sería todo. Sin nada más que decir, hasta un nuevo video. ¡Gracias por ver el video!